Listo para la batalla Estoy a tope Vamos Ha muerto un Ha muerto un aliado No me engano Qué fácil Sorpresa, he vuelto No me engano Estoy a tope El siguiente Sorpresa He vuelto Un aliado Yo me encargo Listo para la batalla Destrucción enemiga Ha muerto un aliado Vamos Listo para la batalla Tu torreta ha sido destruida Estoy a tope Se acabó Listo para la batalla Sorpresa He vuelto Sorpresa He vuelto Ha muerto un aliado Yo me encargo No me encargo Ha muerto un aliado Allá va No me encargo Vamos 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 Estoy a tope Estoy a tope Estoy a tope Sorpresa He vuelto Listo para la batalla Listo para la batalla Listo para la batalla Ha muerto un enemigo Sorpresa Sorpresa He vuelto He vuelto Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo Vamos Vamos Estoy a tope Estoy a tope Sorpresa Sorpresa He vuelto Sorpresa He vuelto Sorpresa Listo para la batalla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy a tope! ¡Yo me encargo! ¡Estoy a tope! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Eje opción! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Destrucción! Un invocador se ha reconectado. ¡Listo para la batalla! ¡Vamos! 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 ¡Dominador! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Has matado a un enemigo! ¡Estoy a tope! ¡Vamos! ¡Un aliado! ¡Yo me encargo! ¡Suscríbete! Estoy a tope ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy a tope! ¡Vamos! ¡El siguiente! ¡Vamos! ¡No me encargo! ¡No me encargo! ¡Listo para la batalla! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡No me encargo! ¡No me encargo! ¡No me encargo! Vamos Tu torreta ha sido destruida Listo para la batalla ¡Sorpresa! ¡Revuelto! Se acabó Estoy a tope ¡Vamos! ¡No me encanta! Tu equipo ha destruido una torreta ¡Has matado a un minuto! Yo me encargo Ha muerto un aliado ¡Sorpresa! ¡Revuelto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Estoy a tope! ¡Suscríbete! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un aliado! ¡Yo me encargo! ¡Listo para la batalla! ¡Listo para la batalla! ¡Listo para la batalla! ¡Suscríbete! ¡Yo me encargo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asesinato doble! ¡Vamos! ¡Esto para la batalla! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Tu torreta ha sido destruida. Estoy a tope. Soy un aliado. ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Me toca a mí! Un aliado. Estoy a tope. Un enemigo. Listo para la batalla. ¡Vamos! Listo para la batalla. Listo para la batalla. ¡Vamos! No. 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 Su equipo ha destruido una torreta. ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Estoy a tope! ¡Motorreta! ¡Aquí estoy! ¡Estoy a tope! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Un aliado! ¡Vamos! ¡Para mí! ¡El siguiente! ¡Vamos! ¡Vamos a matar a un enemigo! ¡Yo me encargo! ¡Wow! ¡Gracias! 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 Diz ¡Gracias! Ha muerto un enemigo. Tu torreta ha sido destruida. Tu inhibidor se regenerará. Ha muerto un aliado. Tu inhibidor ha sido destruida. Tu torreta ha sido destruida. ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! Te han matado. Tu torreta ha sido destruida. Ha muerto un aliado. Tu torreta ha sido destruida. Estos terminados. Derrota.